Música Está el de ayote, está el de naranja, está el de manía y está también el de manzana. Hay variedad, pero ahorita lo que tenemos es solamente de ayote y de naranja. También agradeciéndole al embajador de Suiza por darnos esta receta del pan de ayote. Música ¿Cuáles son los ingredientes que usted utiliza para la elaboración del pan de naranja, por ejemplo? El pan de naranja lleva huevo, mantequilla, canela y la naranja, el jugo de naranja. Y la otra especialidad que usted elabora en esta época, ¿cuál es? Es ayote, lleva panela, lleva panela, lleva jocote, lleva camote y lleva plátano. Música Bueno, esta es una muestra de que panificadora Juan Elmita Canque de Saltenango mantiene la tradición del pan artesanal, ¿verdad? Y lo pone a disposición de las personas que quieran también adquirir este producto. Sí, lo tenemos a la venta aquí en Avenida Las Américas y aquí en la zona 10, Pacajal, en nuestra sucursal aquí, en nuestras dos sucursales. Ahí lo pueden localizar desde allá, estamos haciendo hasta el primero de noviembre. Cuéntenos, ¿cómo es que usted a lo largo de los años mantiene esta tradición? Porque la única panificadora Canque de Saltenango, como lo es Juan Elmita, de poder tener este producto, ¿verdad?, para la clientela. Sí, hemos tenido la oportunidad de estar en varios eventos y encontrarnos con varios embajadores de varios países y hemos hecho intercambios culturales con otros países. Entonces, hemos mejorado. Se hace en Guatemala, pero hemos mejorado la calidad. Panificadora Juan Elmita Es una tradición no solo para Quetzaltenango, sino familiar, ¿verdad?, porque aquí han pasado muchas generaciones y han tenido ustedes a bien dar este producto para 100% quetzalteco. Sí, netamente quetzalteco. Todo lo que elaboramos es quetzalteco, materia netamente nacional. Así que, pues, la invitación para que las personas puedan llamar al teléfono que aparece en pantalla y hacer desde ya sus pedidos, ¿verdad?, para que puedan disfrutar de este sabor ahora en la época de los fieles difuntos. Sí, los esperamos porque somos los únicos que hacemos el pan de ayote, calabaza, ahora para noviembre. Y van a llegar a otras panelas, solo van a conseguir, pero es el de naranja. Nosotros tenemos el de ayote, los invitamos para que prueben y no se van a arrepentir. Es de pedirle siempre a nuestros seres queridos, pedirles a ellos, ¿verdad?, que ellos necesitan la oración y a que también adornemos a nuestros difuntos en el cementerio. Y que vayamos a ver y compartir con ellos también los restos mortales en el cementerio.